Música Hay un momento antes del salto en el que, en el momento en que uno siente más miedo, que se empieza a acelerar la respiración, las palpitaciones, entonces, en ese momento lo que yo hago es retroceder dos pasos y eso me aclara mucho a la mente. Doy los dos pasos adelante de nuevo y estoy listo. Ya ahora ese miedo no se siente, esa sensación de que uno está más acelerado ya no existe y la sensación siguiente estoy en el aire cayendo. Es interesante esa sensación porque puede ser que dos, tres segundos, pero se siente como si fuera muchísimo más. La mejor sensación es el sonido del impacto, que uno lo siente, lo escucha, pero debajo del agua todo está como callado, oscuro normalmente, entonces hay como una sensación de descanso, como una sensación de paz, como tranquilidad. El miedo es una sensación increíble, eso es lo que nos bloquea, eso es lo que nos previene muchísimas veces de alcanzar un potencial completo. Vive uno una vida más plena, logra uno sus metas de una forma más clara, hasta más rápida, manejando ese tipo de sentimientos. Definitivamente, inteligencia superior, poder uno controlar esas sensaciones.